De acuerdo con una entrevista que Ventaneando le hizo a Tatiana, ella confirmó que ni en su propia fiesta de cumpleaños, Luis Miguel dejó de obedecer y complacer a su padre Luis Rey. La cantante subió a su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con Luis Miguel y Lucero en 1985. Estuve en la disquera de Luis Miguel durante 7 años, estábamos en EMI, en la misma compañía, ahí pues tuvimos giras, conciertos y siempres en domingos y tour de medios, etc. Pero esta foto que han visto en redes es de las pocas que tengo con él, fue en sus 15 años en su casa de Polanco, y las únicas de la edad en esos 15 años éramos Lucero y yo, todos los demás éramos puros adultos. Punto arroba Tatiana Palacios cuestión el trato que le daba Luis Rey arroba lmxlm almohadilla lo viste en ventaneandopic.twitter.com barra alfibcuch, ventaneando oficial, arroba ventaneando 1, julio 17, 2018. Él estuvo muy triste porque a él lo obligaba a su papá a cantarle a todos sus invitados adultos, a toda la gente que estaba ahí, tanto de la política como del ambiente artístico. Y él era el entretenedor de su propia fiesta, en traje y corbata y cantando ranchero con un mariachi, impecable, pero pues realmente yo creo que una fiesta de 15 años no te la quieres pasar así atendiendo a la gente, ¿no? Y si bien Luis Rey fue el que impulsó a Luis Miguel al éxito, Tatiana observó a un padre que dejaba mucho a desear. Es que ahora mucha gente dice, es que si no hubiera sido Luisito Rey, él fue el que hizo a Luis Miguel, estoy de acuerdo en que si tu manager, pero en este caso es tu papá, te tiene que querer más por ser persona que por ser artista o por lo que le dejas de dinero. Estoy de acuerdo a que te enseñan disciplina, que te enseñen a trabajar, a ser profesional pero no a costa ni de tu salud ni de tu dignidad ni de tu autoestima ni de miedos ni nada de eso. Si fue muy duro, felicito a Luis Miguel por atreverse a hacer esta serie, añadió la cantante infantil. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!